Nos toca visitar el sitio arqueológico de Saigüite, que se encuentra a 47 kilómetros de la ciudad de Abancay, a unos 30 minutos aproximadamente camino a la ciudad del Cusco. Y en la ruta podemos disfrutar de hermosos paisajes, vegetación abundante y el aire puro y fresco que te regala la naturaleza. Y así empezamos nuestro vídeo del sitio arqueológico más importante de Apurima, pero antes les pido denle like a este vídeo, suscríbanse al canal para poder seguir creciendo y empecemos. Antes de llegar a nuestro destino, nos quedamos un momento en el abra de Sojiajaza para contemplar dos imponentes nevados, el Ampai y en el fondo está el imponente Sarcantay, donde toda esta belleza nos deja sin aliento, literalmente hablando, porque nos encontramos a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. Amigos, bienvenidos a la zona arqueológica de Saigüite. Estamos alegres porque estamos estrenando Correa Nueva en nuestra cámara, pero con todas las ganas de poder llevarle lo mejor de esta zona arqueológica, que es la más importante en todo Apurima. Si ustedes han visto en Moneditas, han estado en Lima, en el Parque de San Isidro, han visto una piedra de Saigüite, de Monorite o Saigüite, ustedes ahora van a conocer su historia, la razón, cómo, dónde está ubicado. Estamos a 45 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Abancay, la pista es muy buena para poder venir, es aproximadamente 30 a 40 minutos y pueden disfrutar de esta zona arqueológica tan hermosa como es la zona arqueológica de Saigüite. Así que, ¡a disfrutar! La piedra de Saigüite es una especie de un plano pétreo, se asemeja a una maqueta inca cuya posible función era llevar el control de las obras hidráulicas que realizaban y así mismo para rendir culto a sus dioses durante la época inca. En el sector 1 se encuentra este imponente monolito que tiene una altura de 2.30 metros por 4 metros de diámetro. Está hecho en roca de granito y este monolito presenta representaciones iconográficas variadas de ambientes geográficos como montañas, picos y cumbres, laderas, áreas de cultivo, hogares, reservorios, fuentes de agua como ríos, canales de agua y representaciones de figuras geométricas antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, labrados en alto relieve. También se le conoce como la maqueta del Tahuantizuyo a este imponente monolito. ¡Gracias! 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 Amigos, estamos ingresando al sector número 2, donde están las escalinatas y las fuentes, con un trabajo exquisito en magopostería que nuestros antepasados han logrado construir. Al costado hay unas escalinatas, son 68 escalinatas, de las cuales están trabajadas un hermoso lugar para poder disfrutar. Este es el sector número 2 de la zona arqueológica de Saigüite. En el sector 2 tenemos las escalinatas y fuentes, constituido por una escalinata de 68 peldaños, elaborada con mampostería finamente trabajada y delimitada por dos muros. Las escalinatas están asociadas a nueve fuentes de agua. ¡Gracias! Gracias por ver el video. El sector 3 es conocido como Urugmiwasi. Se encuentra al lado de este sitio arqueológico. Este sector se compone de un monolito con tallados de formas geométricas, plataforma y escalinatas. Este monolito está asociado a otros monolitos tallados con figuras geométricas y un muro con mampostería inca, el cual probablemente no fue concluido su construcción. Gracias por ver el video. Este es el sector 4, plaza principal o Urugmiwasi. En esta explanada, hermosa explanada, grande, amplia, se hacía antiguamente el pago a la tierra. Ahí se rendía culto al sol. Por eso es de que esta explanada es tan hermosa. Se nota lo ceremonial, lo importante que ha sido. Aquí ha venido el inca a hacer su ceremonia, a pagar a la tierra, a la pachamama, y a brindar con el tai tai inti, con el dios sol. Este es el sector 4, plaza ceremonial o USNU. Estructura rectangular elevada y plana en su parte superior, está orientada de este a oeste y presenta una escalinata frontal orientada hacia el norte. Al lado izquierdo de la escalinata se puede observar una ventana trapezoidal. Amigos, les voy a mostrar algo que casi nadie conoce. Cuando viene la zona arqueológica de seguridad, el intihuatana. Hay caballos que se pueden molestar. Amigos, este es el sector 5. Esta zona está un poco escondida de la zona arqueológica, pero hay una hermosa piedra que se llama el intihuatana. Así que vamos a ver a detalle qué es lo que tiene. En el sector 5 tenemos al sector menos visitado, que se llama intihuatana. Se compone de un monolito similar al intihuatana de Machu Picchu, de forma rectangular. Se asocia a un observatorio inca que servía para calcular la hora, solsticios, días, meses, etc. En otros, en otras palabras, le servía al inca para calcular el tiempo. Estamos terminando nuestra visita a la zona arqueológica de Saigüite. Lo mejor que hemos podido, hemos trabajado la hora, el calor es devastador, el viento es fresco, afortunadamente. Pero estamos haciendo este sacrificio para poder llevarles a sus pantallas, a sus celulares, a sus televisores, este programa y puedan disfrutarlo. Espero que les haya gustado este programa y sobre todo pedirles que le den like y que se suscriban para que puedan ayudar al canal a crecer. Y para que nos puedan ayudar a llegar a mucha más gente. Esto es A las pruebas me remito y hasta la siguiente, a nuestro siguiente programa. Vamos a ver qué le llevamos. Escriban en los comentarios qué lugares les gustaría que visitemos acá en Apurímac. Nosotros con gusto vamos a planificar y vamos a poder ir. Así que, A las pruebas me remito. ¡Apúampai! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.